Saludo y cruzo, media puerta, eso, y vuelvo, zapateo, girito final, muy bien, girito, palmas, pueden acompañar también ustedes. Adentro, uno, saludo, retrocedo de esquina, me acerco al centro, saludo, cruzo, me acerco, saludo, me voy a la esquina, me acerco, saludo, cruzo, avanzo, uno, saludo, retrocedo, bien, zapateo, media puerta, girito final, muy bien, saludo,